Buena jornada en las bolsas europeas que cerraron en positivo con los bancos tirando de los parques. Se ha notado sin duda el rebote de los títulos de las grandes entidades después de la inyección masiva de liquidez por parte del Banco Central Europeo. El resultado es que los principales índices, Frankfurt, París, Londres y Milán, cerraron con subidas de más del 1%. En Madrid el IBEX 35 terminó el día en los 8.462 puntos. La prima de riesgo de la deuda española ligeramente al alza en 343 puntos básicos. El crudo sube, un barril de Brent se negocia a 107 dólares con 91, mientras que el tipo Texas camina hacia los 100 dólares. El euro estable se cambia por un dólar con 30.43.